Baje de PR pa' redes bien activo hacer un escante Amo a prender la calle, el que esté dormido que se levante Ando con la vibra en alta, no hay nadie que me le espante Y me di dos patas que el cuerpo lo tengo picante Y le decía que fue que tú bajaste Bajamo a detonar los privity y también todos los teteos Llego el loco que le aprende feo Bajamo a detonar los privity y también todos los teteos Llego el loco que le aprende feo Bajamo a detonar los privity y también todos los teteos Llego el loco que le aprende feo Bajamo a detonar los privity y también todos los teteos Llego el loco que le aprende feo Bajamo a detonar los privity Bajamo a detonar los privity Habrán pasos que llegó el terror Llego al tetejo y las baby locas con mi olor Y me dicen que lo que es menor Y se me calientan, ya me dicen calentador Que dolor, subiendo como elevador Y ellos en descenso perdiendo el valor El dolor de cabeza toma panador La manada ya parezco gobernador Después que nos metamos no hay reversa Es que mi flow es muy pesado pa' tu fuerza Yo soy buena la buena y viceversa El cuello frío como Alaska que puede vivir Elsa Que aquello baje Bajamos a detonar los primití Y también todos los teteo Llego el loco que le aprende feo Bajamos a detonar los primití Y también todos los teteo Llego el loco que le aprende feo Bajamos a detonar los primití 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 Bajamos a detonar los primití 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 De Isabelita pa' Colombia y de los frailes pa' los mina Donde el mejor teteo se cocina Diferentes choriques mueven el culo una vaina asesina Y par de sacatos no escatima A nosotros nos lloven los cuartos diarios Se van par de pacas Subimos ya las vacas, no están flacas Un piquete florromo te da la resaca Las baby son modelos, no andamos con calandraca Las baby son modelos, no andamos con calandraca Que aquello baje Bajamo' a detonar los primiti Y también to' los teteo Llego' el loco que le aprende feo Bajamo' a detonar los primiti Y también to' los teteo Llego' el loco que le aprende feo Bajamo' a detonar los primiti Primiti, primiti, primiti Bajamo' a detonar los primiti Primiti, primiti, primiti Yay, yes, ahí dio Tu mani, VH produciendo Dímelo caché Big Daddy, Full Moon Record El de las pieles Baje pa' donde los locos míos P'ra' que sepa P'ri, 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 p'ri Toma' P'ri, p'ri, p'ri... P'ri, 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 p'ri... P'ri, p'ri, p'ri...